en el marco de una reunión de trabajo en la que estuvo presente el director de protección civil estatal Felipe Muñoz Rubalcaba el director de coordinación estatal y municipal del sistema nacional de protección civil Leonardo González Neri, así como Juan Carlos Florescano, representante de una minera por instrucciones del gobernador Miguel Alonso Reyes y gracias a la excelente coordinación con el sistema nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, el director de protección civil del estado Felipe Muñoz Rubalcaba adelantó que se estará buscando reubicar a los habitantes de esta zona y evitar poner en riesgo vidas humanas comentó que debido a esta problemática que desde hace algunos años aqueja a los habitantes de Salaverna 71 familias de 90 que vivían en esta comunidad se han trasladado a Nuevo Salaverna unidad habitacional creada por la minera que opera en Mazapil Felipe Muñoz comentó que después de esta declaratoria de riesgo se esperará un tiempo considerable para que las familias que faltan de trasladarse a esta unidad habitacional lo hagan y de no ser así se agotarán todas las instancias legales para su reubicación velando siempre por la seguridad de sus habitantes y de no ser así se agotarán todas las instancias legales para su reubicación y de no ser así se agotarán todas las instancias legales para su reubicación